Saludos mis hermanos, Dios los bendiga. El Papa Francisco, Oriente Medio, no necesita la guerra, sino la paz. Recuerda suscribirte y activa la campanita. Dale me gusta y comparte. El Papa Francisco ha señalado durante la audiencia general celebrada en la plaza de San Pedro en el Vaticano, que sigue con dolor y apresión lo que está sucediendo en Israel y en Palestina, en referencia a la guerra desatada en Tierra Santa en las últimas horas. El Santo Padre ha tenido palabras de recuerdo para las personas fallecidas y heridas y ha pedido oraciones por sus familias que han visto transformar una jornada de fiesta en un día de luto. Respecto del conflicto armado que se mantiene en la zona, el Papa Francisco señaló que es un derecho de quien ha sido atacado defenderse. Pero ha puntualizado a renglón seguido que está muy preocupado por el asedio total que viven los palestinos en Gaza, donde se están produciendo muchas víctimas inocentes. El terrorismo, el extremismo ha proseguido. No nos ayuda a encontrar una solución al conflicto entre Israel y Palestina, sino que alimenta el odio, la violencia, la venganza y solo provoca sufrimiento en unos y otros. Oriente Medio no necesita la guerra, sino la paz. Una paz construida sobre la justicia, el diálogo y el valor de la fraternidad. Ha subrayado el Papa Francisco durante su saludo a los peregrinos de lengua italiana. Los invito a compartir esta noticia. Mantengamos la oración por el mundo que tanto lo necesita, donde hay guerra, persecución, enfermedades y hambre. Sobre todo, oremos por las intenciones del Papa Francisco. Los invito a compartir. Dios los bendiga. Dios los bendiga.